No por locos de clama, pues. A mi cocina, no está pues, está desocupado, ya hemos desocupado, ahora la cosa es este, mi machoncito nomás, a todo este muro, mi machoncito nomás está resistiendo. Gracias, si no pues el de Rosalita, todavía se hubiera caído, todavía a Doña Anasta lo hubiera aplastado, por aquella vez hemos dicho, no es por locos que reclamamos, los vecinos tampoco me entienden, a la alcaldía que clase de gente, hasta un albañil se daba cuenta de esto que estaba mal, desde adentro tenían que ser pues, encima lo hacen, más bien no le aplastó a Doña Anasta todavía, y semejante gruesa pues, semejante gran gruesa no es. Gracias por ver el video.